¿De qué tamaño es el hueso para poderlo morder? ¡Nya, nya, nya, nya! Así lo dijimos con encinas que traicionó todo lo que tenga que ver con el asunto de los derechos humanos. Ahora el tema es Saldívar. Piense lo que es la vida. En el año 2010, 2010, Saldívar se le puso al brinco a Calderón. Calderón lo había puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque no tenía una super trayectoria, Calderón puso a Saldívar. Pero Saldívar se le puso al brinco a Calderón y le dijo, ¡Soy un ministro, no soy tu subordinado! ¿Cómo cambia la vida? Hoy, Saldívar presenta su renuncia sorpresiva, no por las vías institucionales, sino a través de las redes sociales. Su periodo iba a terminar el 1 de diciembre del 2024. Saldívar se va al equipo de Claudia Shema. Lo mismo que encinas. ¿Qué es lo más importante? ¿Mantener la congruencia? ¿Mantener la dignidad? ¿Mantener la postura? Bueno, ya sabemos que Saldívar después se alió a López Obrador. Ya sabemos que Saldívar fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y prometió una reforma judicial que nunca, nunca, nunca se hizo. Saldívar ahora es subordinado de López Obrador. Ahora Saldívar le rinde cuentas al presidente, al actual presidente, y se va al equipo de Claudia Shema. Sí, hace falta una reforma al Poder Judicial. Una reforma que no pudo hacer Saldívar. Una reforma de alguien que se llama progresista, alguien que luchó por los derechos humanos, alguien que supuestamente iba a traer nuevos aires de grandeza para el Poder Judicial. Resulta que fue igual que los demás. Resulta que es igual que todos. Resulta que...